¿Qué pasó con Messi? PSG confirmó que el jugador argentino se contagió de COVID-19 y forma parte de la lista en el plantel parisino junto a Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumazara. ¿Qué sucedió? ¿Cómo y cuándo? Muchos se hacen preguntas y lo concreto es que Messi y toda su familia viajaron a Rosario para celebrar las fiestas de fin de año en casa. De hecho, el delantero lo pasó en grande y sus mejores momentos fueron compartidos mediante las redes sociales, causando sensación en el mundo. Según medios argentinos, entre los que destaca el diario Olé, aseguran que una de las posibles fuentes de contagio para Lionel Messi fue la fiesta en la que participó el 25 de diciembre en Cielos de Paraná, que tuvo a los palmeras como encargados de animar el espectáculo y que organizó uno de sus sobrinos. El jugador no pudo evitar el contacto con todos los invitados a esta reunión social, pese a las advertencias que la variante Omicron ya había llegado a Argentina y que empezaba a saturar los servicios de salud. El positivo por coronavirus causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Una de las más polémicas son las que señalan directamente al popular DJ argentino Fer Palacio como el responsable del contagio del rosarino. El artista musical que estuvo junto a Leo en su fiesta de Navidad se defendió de las críticas y aseguran no haber contagiado al delantero del PSG. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y lo relacionaron con que, bueno, yo lo contagié, me han llegado a poner asesinos por los mensajes. Tengo un montón de mensajes privados tipo, muy mala onda. Pero bueno, en fin, ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID. Ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran las malas, un beso. De momento, Lionel Messi está aislado en su domicilio ubicado en la ciudad de Rosario. Se desconoce si el goleador de la selección argentina experimentó algún síntoma. En todo caso, hasta que no salga negativo, no podrá volar a Francia. Así, el atacante se perderá los partidos contrabanes por la Copa y posiblemente ante Olympique de Lyon del 9 de enero.